En esta ocasión les voy a mostrar cómo se hace un retiro dentro de Bruxis. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y si desean conocer la review completa donde les digo todo lo que se puede esperar de esta plataforma de inversión les voy a dejar el enlace en la descripción. Cabe mencionar pues que aquí se acordó, se negoció para hacer dos videos y este es el segundo y espero que sea el último. Y bueno pues vamos a ver cómo es que se hace esto. Primero vamos a decir hay que ir a Settings, que Settings es donde agregas tus carteras. Veamos, ok, aquí están mis carteras de pago. Voy a agregar la de Litecoin que pues ya previamente accedí aquí, en este caso particular voy a usar esta de Bitso. Que bueno, ya una vez que creas tu cuenta y accedes, presionas aquí, fondear. Mostrar dirección. Y ver siempre los primeros y los últimos dígitos o caracteres para ver si coinciden. Veo un ADM, ajá, efectivamente. Siempre que hagan cualquier envío de dinero o que agreguen su cartera a algún lugar, hagan esto para evitarse cualquier problema. Y bueno, ya aquí pues claro depende de la opción de pago que elijas. Y, ok, vamos a este apartado de With Go o Retiros. Y aquí están los fondos. Aquí está el balance que tengo disponible. Me dan los distintos, las distintas criptos. Por ejemplo, aquí está seleccionado Ethereum. Que este vendría a ser el monto mínimo. Punto C2 para Ethereum. Litecoin punto 1. Para Tether serían 15 dólares. Para Tron serían 125 Tron. Y bueno, esos serían los montos mínimos. La operación fue completada exitosamente. Retiros aceptados. Espera por la confirmación por el administrador. Así que bueno, pues ya saben, si ven, si llegan a haber publicado el video, significa pues que si ya llegaron los fondos. Igual pues voy a dar una búsqueda que ahí dijeron que hay que esperar. Pero igual pues voy a, voy a dar de pura coincidencia si ya se envió o no. Que no espero que eso sea, pero igual pues nada se pierde. Así es como pueden investigar una transacción, copian la cartera. Y ahí debería aparecer. Todavía no se ha enviado como era de esperar, pero bueno. Si ya en el video publicado significa que si llegó. Básicamente eso sería todo. Les agradezco por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro.